Hola, soy Julio César Fernández, Evangelist de Desarrollo en Tecnologías Apple y responsable del podcast y el portal web sobre programación Apple Coding. Soy director académico de Apple Coding Academy, academia de formación en entornos Apple ubicada en Madrid, España. También soy autor del libro Aprendiendo Swift, bestseller mundial en español para aprender Swift. Soy uno de los más reconocidos expertos en el lenguaje y he trabajado y estudiado el mismo creando mi propio método de aprendizaje del lenguaje que han seguido miles de personas en todo el mundo. Y ese sistema es el que traigo hasta ti, el curso Aprendiendo Swift, el primer curso en Udemy de Apple Coding Academy. Y estarás pensando, ¿este curso es para mí? Sí, y te explico por qué. Puede que seas una persona que nunca ha visto nada de programación y quieres empezar de cero. Has llegado al lugar apropiado, porque las primeras lecciones abordan lo más básico de la programación como nadie te lo ha explicado hasta ahora. Con claridad, sencillez y para que lo entiendas a la primera. Luego, nuestro sistema progresivo te ayudará a seguir todos los pasos para adentrarte en el mundo de Swift y la programación. O tal vez seas otro tipo de persona, que ya ha trabajado con Objective o incluso con otros lenguajes que nada tengan que ver con Apple. Pero has visto que Swift es un lenguaje con grandes oportunidades laborales y comerciales. Este también es tu curso, porque veremos el lenguaje desde el comienzo y tus conocimientos en otros lenguajes te ayudarán a entender aún más fácilmente todo el contenido. O tal vez seas una persona que llega aquí conociendo Swift en cualquiera de sus versiones, pero aprendiendo de forma autodidacta o desde esos cursos que hay por ahí que te intentan enseñar a hacer apps y programar a la vez. Algo que hace que te pierdas desde el primer momento. ¿A que sí? Aquí pondrás tus conocimientos en claro con mi método de enseñanza progresivo, único en el mundo y que ya han seguido muchos antes que tú, todos con gran éxito y fuera cual fuera su nivel. Desde gente que empieza hasta personas que quieran una referencia de consulta para el lenguaje. Aquí hay sitio para todos. Bienvenido a Aprendiendo Swift, un curso como ningún otro. Este no es el típico curso de 10 euros que luego no haces o donde nadie contesta tus preguntas. Este curso lo harás y trabajarás. Y aquí todas tus preguntas serán contestadas por mí personalmente. E incluso haremos nuevas lecciones si tu cuestión es importante. Este es un curso vivo, que sirve tanto para Swift 4 como 3 y que cada 15 días tendrá nuevo material que estudiar hasta abarcar el lenguaje en todo su ámbito. Desde lo más básico a lo más avanzado. Y también subiremos nuevos ejemplos, nuevos retos, ejercicios y trucos. ¿A qué esperas para apuntarte? Invierte en tu futuro ahora.